Oye, güey, hablando de ese pinche feo de puteros, un pinche divorciado está acá en México y dice Chale, güey, ya tengo ganas de parcharla, neta Dice un cuate, pues vete acá con la pinche, la cubana bembona Bembona es bocona No, digo, no entendía, no entendía No entendía La bembona, la bemba colorada Sí, pues agarra un avión y a Cuba No, pero le dicen, tienes que vestir de sombrero rojo Catrin Catrinón Saco blanco Sin alguno No, bueno, comentí, yo solo, pero bueno, sims de Catrin Total, se pone ahí en el malecón de La Habana, güey Y de repente llega un pinche coche, lo agarran a putazos, lo suben Le ponen unos pinches chingadazos, le quitan 10 mil dólares Le vendan los ojos Y se lo llevan, güey Y como 20 minutos después, si sabe dónde, cabrón Lo bajan, chingue su madre, le quitan la venda Y una pinche fila, cabrón De como 10 cabrones Igual, güey, con sombrero y la chingada Y pues ahí está la pinche negra bembona Ahora le chingue su madre Entonces, pero de repente empieza a oír a los güeyes acá de ¡Uuuh! ¡Auuh! 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 ¡Ay, güey! ¡Ay, no mames! ¡Ay, qué pedo! Se lo están mambando, se lo están tirando Y así entraba el otro ¡Auuh! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! Y todo salía, güey, acá de... ¡Ay, no mames! 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 ¡Auuh! Y el güey, pues culiado, güey Y todo ese pinche pedo Y dice, pues vámonos, güey, total, pinche güey Se siente en la cama La vieja le saca la riata Se la empieza a parar Y le da un chupetón, acá de... ¡Auuh! 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 ¡Ay, pinche calón, acá de... ¡Ay, no mames! Y de nuevo, acá de... ¡Auuh! 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 ¡No se ha entendido! Y de repente... Le empieza a empujar la cabeza a la vieja... Y dice, bueno, chido... Que a ti no te gusta... Y dice, sí, güey, pero ya me estoy tragando la pinche sabacura... ¡Auuh! 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 ¡Auuh!